¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces terminó y fue ahí a los aplausos. Fue estupendo. Bueno, éxito completo, pero qué poquito queda. Solo hasta el 11 de diciembre. Solo hasta el 11 de diciembre esta semana. Casi un mes hemos estado. A ver si volvemos. Ojalá volvamos. Hombre, no quedan entradas. Pocas quedan. Pocas quedan. Pocas. Pero quedan. Pero vamos, si quieres ir... Yo quiero ir, pero aparte habrá un montón de gente que quiera ir y que se va a encontrar que si no se da prisa, con lo cual claro que volveré. Ojalá volvamos a Madrid. Ojalá sí, me encantaría. Yo estoy disfrutando tanto, tanto, tanto que espero que sí. ¿La idea también es sacarla de gira? La idea es sacarla de gira. Se está armando. Sí, sí. A partir de primavera... Yo creo que es necesario. Ojalá de verdad la función recorra España porque merece muchísimo la pena. Bueno, y a ver si la ves también tú, amigo. Yo no digo nada. No digo nada yo tampoco. Las chicas van primero, pero ya... No, como estás bien, que vienes y vas y tal. Soy divertido. Bueno, lo que demuestra es que un gran clásico está siempre vigente, ¿no? Bueno, es que la versión de Petrovillo era es buenísima, la verdad. Yo creo que la hace muy accesible para todo el mundo y hace que el discurso de la función esté muy de actualidad, sí. ¿Tú cómo definirías tu tartufo? Pues mira, para mí la apuesta personal es hacer a alguien que se lo cree, que lo que dice se lo cree de verdad. O sea, no alguien que utiliza este discurso divino, pero que es mentira, sino alguien que de verdad se siente un ser virtuoso. O sea, él de verdad... ¿Sabes esta gente que dice yo soy un poco bruja? Hay mucha gente que dice. Él cree que es un ser tocado por Dios de verdad. Está iluminado. Él siente que es un iluminado, sí. Como Donald Trump. Donald Trump. Claro, sí. Donald Trump se lo cree. Por ejemplo. Bueno, hay muchos otros. Aquí también. Aquí tenemos unos cuantos. Sí, que lo que hace es justo. Es justo porque es bueno para él y punto. O sea, no duda. No duda. No siente. Que es guiado por lo divino. Entonces, no se lo cuestiona. Es muy curioso esto que dices de Trump porque pasa con la gente que viene a verlo que todo todo el mundo ve en Tartufo como al líder de los otros, ¿sabes? Nunca el suyo, ¿no? Nunca. Todo el mundo ve al líder del equipo contrario. Sí, a mí cuando dice esto, ¿no? Lo de yo soy un hombre de este tiempo. En ese momento besa, sí, besa a Donald Trump. Yo por lo menos es desde luego el referente en el que pensé. ¿Cuáles son tus Tartufos? ¿Trump también? Bueno, es que no. Yo creo que Tartufo puede ser... Banqueros, políticos, líderes religiosos. Bueno, pues fíjate, yo pensé mucho en terapeutas, gurús, cualquiera al que le otorgas una sabiduría superior a la tuya por alguna razón y en el que depositas una confianza para que te guíen el camino. Yo creo que esos son más peligrosos porque los tenemos muy a mano, ¿no? Encantadores, ¿no? Con esas rastas y ese look también seguro que hay algún Tartufo en Podemos, ¿eh? Perdón, Avaldo. Yo no quería abrir ese melón, pero... Pero vamos. Pero antes de eso yo quiero hablar contigo de cómo habéis traído este clásico al momento actual, ¿no? Desde la prosa, ¿no? No hay versos alejandrinos, sino un texto muy actual, hasta la tecnología que hay en la obra. ¿Cuáles son todos los recursos, digamos, esa apuesta de vamos a traernos a Tartufo aquí? Bueno, esto te lo contestaría mejor José Gómez Frija, que es el diré y que para mí está siendo un hallazgo. Es un tipo genial, incansable. Trabajar con él es delicioso. Y yo tengo la sensación de que hace, pues eso, como teatro grande para todos los públicos. Y que consigue que cualquiera se quede atrapado viendo esta función. Y bueno, yo vi otro trabajo suyo, Los desvaríos del veraneo, de Goldoni, y me pasó. Dije, ¿este tío qué hace? Y me pasa, creo que le pasa esto. Bueno, tiene muchos recursos. A mí uno que me parece muy moderno, aunque no sé si eso es tan moderno, es la última palabra. Es decir, hay muchas conversaciones que parece que van a terminar y alguien está saliendo del escenario y se oye, la, 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 ¿no? Ese recadito que te dejo, que parece que no me estás escuchando. Bueno, también el de derribar la cuarta pared. Habláis con los técnicos, los actores hablan con el público, el público interactúa. Esto es fácil, te saca de la función, te mete más en la función. A verlo, eso me encanta, me encanta, me pone muchísimo. Cuando se incluye como el cabaret ahí, ¿no? Que estás tan vivo que todo puede pasar... Sí, sí, revista. Sí, revista, es que es la base. No, la cosa metateatral que este chico, José Gómez, hace mucho con su compañía, que es Venecia Teatro, me gusta mucho, o sea, evidenciar que es un juego que estamos haciendo, que el teatro se hace con el público, que lo hacemos entre todos. Y sí, bueno, ya lo viste, forman parte del espectáculo, se les incluye. Es un personaje más. Es un personaje más. El público es un personaje más. A mí esto me encanta, José Gómez, sí. Es que se está muy vivo ahí, ¿no? Les tienes todo el rato... La sangre va a otra velocidad. Nosotros y ellos también. Sí. Que hay algo como de no te escapes que funciona. No, y esa tensión que mantienes, ¿no? Me dice, me va a tocar a mí, se me va a sentar al lado, me van a sacar. Eso lo dice mucha gente. De hecho, hay un momento que yo doy una moneda a un espectador y una función me pasó que la señora no me la quería coger, estaba asustada, creyendo que luego tocaba, como que la iba a atacar al escenario o algo, y me decía que no, que no. La pinta impone también, te acercas tú con una moneda y la señora, pobre, si era una señora de un barrio bueno, igual estaba... Yo eso lo entiendo. Yo querría ir así vestido ya todo el día. No me querría quitar... Vamos a hablar del look, venga, que ya lo habéis sacado dos veces. Vamos a hablar de la construcción del personaje, pero de ese look. Primero, ¿de quién es la idea? El figurín, ¿quién lo hace? Porque es que estamos hablando de anillos góticos, las rastas, los ojos ahumados, los zapatos de charol con tacón, esa bata, abrigo de terciopelo rojo con brocados dorados. ¿Esto de quién? Pues fue sucediendo, fue como... No me creo que tú no tengas nada que ver, a ver, conociéndote. Los pelos son de un buen seguro. Pero es que haces bien en no creértelo, por supuesto que tuve mucho que ver. No, ¿sabes la verdad? Algo que ocurrió que fue muy... que marcó mucho el camino fue el cartel. El cartel lo hicimos cuando llevábamos ensayando 10 días. Pero en el cartel estás desnudo. Sí, estoy desnudo, sí, sí. Por lo contrario. No, pero mira, están los ojos ahumados, está el pelo, están los anillos. Vale, pues ¿quién decide que en el cartel tú salgas así? ¿Desnudo? ¿Quién lo decide? El director y los diseñadores del cartel que son Geraldine Lelutri y Pelayo Rocal, que yo creo que han hecho un trabajo precioso. Y decidieron hacer una cosa que remitiese a Caravaggio o a las imágenes así como de éxtasis divino así. Y bueno, pues ahí marcó mucho. Yo me puse muy pesado con lo del pelo, sí, Corbacho tiene razón, los ojos ahumados, tal, y bueno, se fue por ahí, sí. Yo creo que ha sido fundamental. Hacer un mártir era la idea. Yo diría que el cartel ha sido fundamental en todo el movimiento, además de la obra en redes, porque es muy, muy impactante. ¿Es un tartufo de Molière al desnudo en todos los sentidos? Porque luego tampoco hay demasiado, o sea, es un escenario limpio. Hay cuatro sillas que entran y salen y ya está. Es otra cosa que me encanta de la concepción del teatro de José Gómez, el director, que pone mucho el foco en el actor. Pues eso, sí, nosotros llevamos un suelo, un iPad, cuatro sillas y poco más. Y bueno, él se engorila mucho con el trabajo con los actores y a mí eso me encanta. Bueno, como no, nos va a gustar. Bueno, ha sido duro, supongo, el trabajo con los actores, porque la verdad es que está afinadísimo, ¿eh? Todo lo que pasa, todo lo que pasa encima. Por cierto, no vamos a contar si se desnuda o no, para eso tenés que ir al teatro. Vale, pero déjame decirte que no, no ha sido duro, ha sido delicioso. ¿Sí? Sí, ha sido fácil y gustoso todo el rato. Lo hace muy fácil y luego somos un equipo muy bien avenido y todo el rato muy divertido. Vamos a mencionar, ¿eh? Mariana Aguilera, Vicente León, Nul García, Ignacio Jiménez. Y Esterisla, que te has enamorado. Y Esterisla, que yo, como es Dorina, 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 Dorina. Le dice Tartufo todo el rato. Yo me he enamorado de este. Bueno, tú viniste absolutamente muerta de amor. No, yo vine loca de amor, pero es que le quiero mucho. Y además diciendo que no podía estar más sexy ochandiano. Sí, sí, eso es verdad. Gracias. Yo soy así de sexy. Pues a ver si me luce el pelo, porque voy a recuperar la virginidad a este paso. Vaya Tartufo. Vaya Tartufo. Bueno, yo de hecho no lo tuiteé. Error, lo voy a tuitear, porque es verdad que en redes lo he puesto. Hazlo, hazlo, por favor. No, venga, hoy nos hacemos una foto y con un post en el blog y todo, porque merece la pena. Me encantará, qué bien. Pero creo que te puse sexy, rotundo, como pocas veces. Bueno, has recibido muchísimo cariño a través de las redes sociales. Sí, ha sido genial. Antes, bueno, no sé si hemos visto el tuit de Cristina Castaño, que decía unas cosas de ti preciosas. Ahí está, qué poderosa lo es, seducción, ¿no? Sí, sí, sí. Y también otro tuit acerca de pensamientos de Tartufo, que bueno, yo creo que compila todos esos adjetivos que quisimos decirte los que estábamos allí. Sensual, sublime, antológico, bello, impecable, torrido, hilarante, grande, redondo. Bueno, estarás feliz por todos los cariñitos, ¿no? Ay, míralo como descansa. Es que le encanta que le den cariñitos y lo dice además. Bueno, lo estábamos hablando antes con Ana, ¿no? Que no solo es que te llamen para trabajar, es que luego te salga, que guste, que funcione, que la gente vaya a verlo. Es que son muchos easy, lo nuestro, ¿no? Claro, claro. Y si no funciona, y si no me llaman, y si cuando ya te han llamado y ha funcionado resulta que mil cosas te pueden pasar, ¿no? Y cuando ocurre hay que celebrarlo, porque somos muy especialistas en celebrar las desgracias y mucho las ajenas en este país. Entonces, cuando ocurre algo hay que celebrarlo uno mismo, ¿eh? Tienes que estar contento. Totalmente. Yo estoy feliz y la compañía, estamos felices, está siendo, pues eso, uno de esos regalos que te hace la vida, muy gustoso. Bueno, es lo suficientemente atrevido. Yo creo que era, que es, Rubén está fantástico, pero la obra en sí, o sea, es verdad que el planteamiento es maravilloso, súper moderno. Entran incluso los desahucios, o sea, hay un momento en el discurso en el que tú estás viendo la obra y dices, desahucios, que es el momento en el que Tartufo... Es que es la historia de un desahucio al final. Claro, claro. No, no, no.